buenos días como están mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo programa para el canal arrancamos por aquí con lo que es el nuevo vídeo bueno ustedes saben que el día de ayer fuimos allá a la laguna y recatamos unos cuantos peces y los peces se adaptaron nítido miren cómo están miren los colores que han adquirido están bien saludables y bien activos los machitos han adquirido otro color pero aquí tenemos unos peces full red en el criadero vamos a ir para allá para agarrar y desmachar lo que vamos a hacer es que vamos a sacar los machos de la hembra ya que si uno divide los machos y lo hecha parte los machos se van a desarrollar más y van a tener un color más legendario entonces tengo por aquí la primera primera vez que estos peces pupi en la proteína y quiero ver qué tal se adaptan cuando le empecemos a echar esto a ver cómo se va a comportar de aquí a unos cuantos días le eche su cucharita y miren cómo están llegando a empezar a comer el mítico crustáceo y legendario mirenlo todos ellos están empezando a llegar a empezarse a alimentar recuerden lo mejor para alimentar los peces es el alimento vivo si le dan alimento vivo sus peces se van a poner bien activos y bien saludables pero vamos allá de una vez para donde estas son de los peces pupis de aquí de mi país república dominicana oigan estos peces pupis hay personas que lo han utilizado como combate y se han hecho unos buenos líos con estos pupis pero ya lo tenemos aquí no le vamos a dar ningún tipo de mezcla lo tenemos bien activo ahí lo interesante de esto es que ya les han gastado bien entonces vamos para allá a lo que es la clasificación esto me gusta mucho porque vamos a empezar a recatar varias especies como le dije empezamos por aquí ya el día de hoy nos llegan los acuarios para irlo acomodando aquí en lo que es el proyecto y vamos para allá para que ustedes vean los peces pupis y en qué edad tienen que empezar a separar sus peces pupis el macho de la hembra vamos ya listo bueno estoy jugando esto gustará por aquí antes de ir a sacar los pupis vamos ahora a buscar esos pupis listo bueno ya llegamos aquí donde tenemos los pupis legendarios estos son unos guppis rojos se van a poner rojo como un tomate entonces vamos para allá para el estanque el estanque está un poco vamos a hacer es que vamos a sacar estos peces pupis de aquí para clasificar los machos de la hembra así ellos lo que van a hacer es que se van a desarrollar muchísimo lo que son los pupis machos bueno ya están llegando ahí lo vamos a mostrar aquí en esta agua es tan fácil de sacar pero no está en ese color citó que yo tienen así como que se ven un poquito como unos tomáticos pero no muy maduro que yo con el tiempo se van a ir poniendo más rojo entonces cuál es la ventaja de esto de sacar estos pupis full red es que mientras más tiempo va pasando más rojo se van a ir poniendo entonces si no lo clasificamos normalmente ellos se le viven pegando mucho a lo que son las pupis hembra y no se pueden desarrollar pero el verdadero truco de esto está en clasificar a los machitos para obtener el mejor color de ellos normalmente son fácil de atrapar cuando ellos tienen hambre así porque yo creen que eso es comida entonces tenemos una buena cantidad a ver aquí vamos a sacar los demás desde la victoria de los cuantos también esto lo alimentamos por aquí con daphne como pulga de agua luego se también se subirán esto en el proyecto pondremos unos cuantos más rojo de lo más rojo posible que se verán bien chulo esto así mismo como ustedes lo ven también la aleta de ellos se va poniendo bien roja pero el mundo tiene muy resistente siempre recuerden tener los pupis de diferente el gusto y rojo es difícil de generar a un grupo que al menos que se mezclen es muy buena charla también a los que se expulsi a las trías es muy importante el grado licuado también lo ayuda muchísimo a ellos pero aquí tenemos un buen alcenar de peces el buque siempre 100% saludable muy activo vamos a ver cómo se va llenando la la funda para que se puedan ver también se ven bien chulos pero en activos los ojos lo tienen bien rojito miren lo bonito que se están viendo ahí pero entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seguir sacando más de ellos por aquí un poquito el cuento la funda son muchos esto fue y está increíble esto fue solo un macho y una hembra esto lo mostré yo hace mucho que le dije en una tercera que vamos a dar una mítica y legendaria reproducción dicho y hecho pero no hay las hembras siempre tienen menos colores que los machos pero cuando son pulveres normalmente son bien puritas que son las hembra y tenemos eso lo bonito que están y me pongo bien contento porque ya sé que alimente a los a los requisitos que estaban allí que estaban sufriendo en realidad eso porque estaba en esta total contaminación ahora están más felices lo vieron más activos no estaban como cuando llegaron al principio que estaban un poquito lento para estar más alegre lo interesante de esto del proyecto es que podemos tener acuario de los que son 10 galones para tener muchos veces muchos veces guppy mucha variedad muchos colores porque el pez guppy necesita tener lo que tenemos que necesitamos tenerlo bien clasificado para que estos peces guppy no dejen ir en esto es así para que siempre tengan su cola bien perfecta bien bonita y estén bien bien saludable esto es un estanque aquí donde tenemos estos muchisitos un buen espacio para que se desarrollen se pongan bien bien bonito no lo vamos a mezclar con aquello con lo que tenemos allí en lo que es el proyecto porque si lo mezclamos se va a dañar se va a dañar el linaje tanto del guppy dominicano como del guppy de estos guppis extranjeros estos no son guppis dominicanos estos no son guppis extranjeros estos no son guppis extranjeros esto es muy bonito y mucho saludable esta es muy grande y muy bonito y muy saludable a ver que pasa el huevo que tiene más no llenando el recipiente se ven bonitos 100% puros son estos solo los machos la hembra la dejamos ahí para que los machos se puedan desarrollar si quieren tener guppis óptimo bien activo pueden hacer eso separarlo de los machos ahora si lo quieren reproducir pueden tenerlo juntos pero ya muchas de las hembras que están ahí a pesar de que están chiquitas están ya bien preñadas esas guppis chulo chulo es chulo bonito aquí hemos sacado una buena cantidad de ellos esto me lleva alrededor de como seis meses para tener esta línea para tener esta buena cantidad después de conseguir la primera parecita más o menos así seis meses para tener una buena cantidad de estos pecesitos múltiples miren este aquí bueno miren la cantidad de los peces guppies que sacamos de aquí de lo que es este estanque recuerden alimentar sus peces guppies con lo que es alimento vivo que es lo mejor para tener unos peces guppies bien saludables y bien activos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a echar estos peces guppies en otro estanque estan bien rojitos si les pueden ver los ojos lo tienen bien rojo estos son guppies 100% full red normalmente cuando son son claros tienen los ojos claros no son full red pero entonces van a poner rojitos como un tomate ustedes verán esto como se lo vamos a mostrar bueno mi gente muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se les agradece y un super saludo para toda esa persona que siempre están apoyando el canal con su comentario y su like tengan un feliz día hoy bueno estamos aquí ya bye bye